Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Y recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tú, el amor de mi vida Tú nunca me amaste tal vez Yo, yo nunca lo quise entender Tal vez tu mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Y siquiera, tu mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, y te vas Te pido no llores Y recuérdame, recuérdame Tú, el amor que tú eres Y el amor de mi vida Tú, el amor de mi vida El amor de mi vida Y yo, yo nunca lo quise entender Y si es tu mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Y si es tu mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor, a ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor, a ti te haga llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!